Jarana peruana, lander, ander ¡Ajá! ¿Y las palmas? ¿Dónde están? ¡Aquí! Jesús Obrero ¡Aquí le voy! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Aquí! ¡Aquí! Al dulce bordonear de las cincuenas Hoy día se crevese como un talle El viejo talejón de un solo calle Con el resquetear de Castaño Y sigue en la guitarra con frustrino Quitando el sueño a todos los vecinos Y sigue en la guitarra con sus trinos Quitando el sueño a todos los vecinos Alucarán, alegre y chacoñanas de coger Al cuarto dieciséis A la voz parón De un cantor que con sabor en pleno garaniel Tu sulta con un deshonruquece Empieza la sabrosa manera Alegre y chacoñanas de coger Al cuarto dieciséis A la voz parón De un buen cantor que con sabor en pleno garaniel Tu sulta con un deshonruquece Empieza la sabrosa manera De un buen cantor que con sabor en pleno garaniel Al dulce bordonear de las iguelas Hoy día se crece como antallito El viejo talejón de un solo calle Con el resquetear de Castaño Y sigue en la guitarra con sus trinos Y sigue en la guitarra con sus trinos Y sigue en la guitarra con sus trinos Quitando el sueño a todos los vecinos Conmigo Alegre No se escucha Fuerte Va fuerte Empieza la sabrosa manera Alegre 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 Aquí estamos en Jesús Obrero Celebrando el maravilloso Día de la Madre